Sí, mirá, este maratón surgió cuando se decidió que Francia iba a ser anfitrión de los Juegos Olímpicos del 2024. Ellos quisieron hacer las competencias extensivas a toda la gente apasionada en el deporte. En general, siempre los Juegos Olímpicos terminan, el último fin de semana culmina con el Maratón de Hombres, que en general es un sábado, y el Maratón de Mujeres, que es el domingo. Entonces, ellos quisieron hacer todas las competencias y todas las festividades muy inclusivas, ya habrán visto en la ceremonia de apertura lo que fue. Y entonces decidieron que iba a haber un maratón para todos, el Maratón Purtú, para todos, para que incluyera aficionados de todo el mundo. Para eso, empezaron hace aproximadamente dos años a enviar desafíos. Vos te tenías que inscribir dentro de las personas que estabas interesadas en participar, y entonces ellos te mandaban desafíos. Por ejemplo, correr tantos kilómetros, tal día, de tal hora a tal hora de tu país. Eso obviamente lo logran por los GPS que usamos para correr. Y bueno, vos cumplías esos desafíos, y dentro de las personas que cumplieran, se hacía un sorteo. Iba a haber 20.000 lugares para una competencia de 10 kilómetros, y 20.000 lugares para el propiamente dicho maratón, que son 42 con 195 metros. Y bueno, entonces, como que jugando, empezamos a participar. Fuimos muchos que participamos, obviamente. Como siempre estamos entrenando y corriendo, como que se fue dando espontáneamente. Y bueno, me pasó este año que en los primeros meses me llegó el mail de que había sido aceptada para correr el maratón. Así que bueno, súper feliz, porque digo, para los que corremos, digo, correr en el mismo trayecto que van a correr los corredores olímpicos, digo, está espectacular. Entonces, se va a realizar el sábado 10, en la noche, porque es una época bastante difícil para correr, porque hace mucho calor, hay cerca de 30 grados en este momento. Y bueno, lo hacen de noche, que también tiene el encanto de correr por las calles de todos los distritos de París, por la noche, imagínate. Y bueno, sale del centro de París, del ayuntamiento, va hasta Versalles y regresa terminando en Los Inválidos. Bien, Ileana, antes de continuar, me gustaría, bueno, seguramente muchas personas te conocen y otras no. Contame un poquito, tus padres eran de aquí de Paso de los Toros. ¿Cuántos años hace que estás fuera de la ciudad? ¿Qué actividades realizas en forma particular? Bueno, mira, sí, obviamente yo nací, crecí en Paso de los Toros, todas mis amistades de la juventud son de Paso de los Toros, que hasta el día de hoy mantengo. Y bueno, como nos pasa a muchos, en el momento de tener que pasar a la facultad, me tuve que venir a Montevideo, la realidad es de la gente del interior. Y bueno, ahí está, la vida, sí, que después uno, conseguís trabajo y te estableces en la capital. ¿Vos sos médica? Siempre volviendo, obviamente, por la familia, ¿no? a Paso de los Toros. ¿Vos estás en el rubro de la medicina, digo, o de la química? Mirá, yo hice química farmacéutica, soy química farmacéutica, trabajo hace muchísimos años en un laboratorio. Y bueno, y ahí un poco por el espíritu de mi padre, que siempre le gustó el deporte, y bueno, en Paso de los Toros hay grandes deportistas de ahí, ¿no? Creo que mi primer deporte fue la natación, porque creo que nadie se salva de pasar de las clases que había en las playas, sobre todo en la corretada. Y bueno, ahí empezamos a nadar, y una pasión que también se mantiene hasta el día de hoy, gracias a los profesores que tuvimos ahí. Qué bueno. ¿Y cuándo empezaste con esto de correr, de lo que son las distintas distancias, ¿no? Que uno empieza de a poquito, después va sumando kilómetros. Mirá, fue totalmente de casualidad, porque a mí siempre me gustó el ejercicio, pero era más bien de ir a gimnasio. Y de pronto mi hijo, Adriano, se enganchó en la época en que estaban las carreras que hacía la Nike y la Nativa, que eran de 10 kilómetros. Y bueno, se enganchó a ir a correr, y de pronto yo lo llevaba, lo alcanzaba a los entrenamientos, y empecé a ver que no era solo de chiquilines, que había gente grande, había veteranos también corriendo. Me llamó la atención, y bueno, la verdad que él me estimuló mucho, y me terminé enganchando, me hice amigos. Empecé a ver que era un lindo ambiente, porque no solo desde el punto de vista físico, deportivo, sino que había mucha sociabilidad, se hacían reuniones para viajar a correr por ahí, ya sea en el interior o en el exterior. Después estaban las reuniones de festejo, en fin, es todo un ambiente bastante lindo, y bueno, hace como 15 años ya que estoy corriendo. Y estuviste, digamos, de alguna manera ahora, aprontándote, de alguna manera, entrenando, ¿esto te desafía de alguna manera con realizar algún entrenamiento especial? Sí, no, por supuesto, una maratón de 42 con 195, te lleva mínimo tres meses de entrenamiento. Es un trayecto muy desafiante. Yo participo en un grupo de corredores que se llama Cantero Entrenamientos, nos reunimos, hay varios lugares de reunión, pero básicamente voy desde hace tiempo ya a la Rambla y Ejido, que se llama Cantero. El profesor es Mauricio Ramírez, que es de Durazno. Y bueno, él nos fija los entrenamientos que hay que seguir, es un entrenamiento bastante estricto y exigente, cuesta bastante, hay que acumular mucha distancia, se hace agotador por momentos, porque claro, no es a lo que uno se dedica, uno tiene que inventar tiempo para hacerlo, a veces madrugando muchísimo, a veces corriendo de noche, y bueno, pero si uno quiere lograr el objetivo, no hay otra que dedicarse y esforzarse, porque en realidad el trayecto este en París lo eligieron porque querían homenajear lo que pasó en 1789 cuando miles de mujeres emprendieron un camino de protesta hacia Versalles para reclamarle al rey, Luis XVI, la escasez de harina que había, entonces hicieron una marcha reclamando por pan, y eso bueno, fue el inicio de una gran lucha con muchos logros, y bueno, eligieron ese camino que realmente es bastante difícil para hacer un maratón, porque tiene como 400 metros de desnivel positivo, o sea que para tener una idea, acá el cerro de Montevideo tiene 100 metros, o sea que imaginen que es como subir 400, como cuatro cerros digamos, y bueno, hay un poco el calor también, va a ser otro desafío, pero al menos en mí lo que prima es el deseo de realizarlo simplemente y de llegar a la meta. Tú decías que habías empezado de a poquito, ¿cómo fue creciendo ese kilometraje? ¿Cada cuánto tiempo ya empezaste a sumar kilómetros? Sí, es un camino que se va haciendo de a poco, yo era una persona que ya te digo simplemente hacía gimnasia, y empezás por pequeñas distancias porque tenés que, tu cuerpo tiene que adaptarse, ir aumentando la capacidad aeróbica, y bueno, el primer desafío para mí fue correr 10 kilómetros, yo pensé que no lo iba a lograr, tenía muchos temores, y bueno, siguiendo el entrenamiento que te marca el profesor de a poco, lo lográs, y el correr en grupo también hace a que te entusiasman, y corres 10 kilómetros, y cuando querés ver, te llevan a anotarte en 21 kilómetros, y vas corriendo y decís, ¿qué hice?, ¿por qué me anoté?, ¿quién me mandó a anotarme?, ¿qué necesidad tengo de hacer esto?, y lo lográs, y bueno, y después llega el gran desafío que es, le llaman la distancia reina, que es el maratón entero, ¿no? Correcto. Y bueno, que también, en forma inconsciente, después te preguntan por qué lo hiciste, terminás este, corriendo un maratón, pero realmente es accesible a todas las personas. Sí, también, digamos, esta actividad te ha llevado a recorrer también otros países, no solamente competir aquí en el nivel nacional, en las competencias que se hacen, sino también otros países, ¿qué países has visitado llevada justamente por esto de la maratón? Bueno, sí, yo realmente me siento muy afortunada, porque yo soy una corredora amateur común y corriente, una persona que tiene como hobby el correr, el correr se transformó en una filosofía de vida para mí, es una pasión, la definición de pasión es una emoción que se mantiene en el tiempo, bueno, eso ha pasado con el correr, este, no soy una buena corredora, soy una corredora común y corriente, y he sido muy afortunada porque creo que desde que adopté el correr, este, todo como que se mueve en base a eso, entonces, por ejemplo, vos planificás, bueno, un paseo, un viaje, y lo asocié a una carrera, y hay muchísimas carreras en el mundo, este, y bueno, están, he corrido maratones, esta va a ser mi, la maratón número 15, este, y sí, he hecho todo lo que he podido, este, tanto en la región como por ahí hemos ido a correr, tengo la satisfacción de haber podido, este, compartir con mi hijo esta pasión, y hemos ido a correr muchas, este, juntos, y, y bueno, quizás el desafío mayor fue, este, el poder clasificar para, para correr en Boston, Boston es una carrera especial, porque es como, en su momento fue lo más grande, porque era como la Olimpíada de los amateurs, se piden tiempos que vos tenés que, que lograr en un maratón, eso cuesta bastante para las personas comunes, y, este, y bueno, y lo logramos tanto mi hijo como yo, y logramos participar de Boston, y después otras que, que uno lo hace como, como que fuera un turismo deportivo, ¿no? Este, pero es puro disfrute, ¿no? No estamos buscando ni tiempos, ni, 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 ni premios, porque te podés imaginar que en carreras como la de Boston, o estas internacionales, que corren 40.000 personas, digo, este, ubicarte en el montón ya es un logro, ¿no? Y a mí siempre me llama la atención, por ejemplo, ¿qué va pensando el corredor? Vasco, te pones música, este, no sé, ¿qué pasa por tu cabeza cuando vas haciendo esos 42 kilómetros? Bueno, mira, es, en esos 42 kilómetros, es, es un trayecto muy removedor, hay gente que corre con música, un maratón, en general, es difícil que corra con música, de repente los entrenamientos sí, en mi caso yo no llevo música, este, es como una especie de meditación, porque las endorfinas, creo yo, que uno va, este, procesando en ese momento que el cuerpo va liberando, hacen que de repente vos salís con un montón de problemas, cosas que te quedaron del día a día, en la cabeza, dando vueltas, y de pronto todo eso desaparece y queda la nada. El sentir tu respiración, los pasos, este, para mí eso actúa como una especie de meditación, es, es buenísimo. Y después en un maratón, hay distintas etapas, este, que ya están, este, caracterizadas, y la gente que corre lo sabe, hay una primera etapa de euforia, de alegría, este, que se genera mucha energía positiva en la largada de un maratón, gritos, cantos, este, que hay que controlar mucho, y luego hay una etapa de meditación, que vos vas como con un auto, a ver cómo estoy de aceite, cómo va la velocidad, cómo voy de temperatura, bueno, uno va testeando, cómo me siento, estoy bien, nada me molesta, luego eso se va apagando, y cada vez te vas concentrando más, y bueno, te pasan por la cabeza un montón de cosas, de la vida, de la familia, del esfuerzo que tuviste que hacer para hacer ese entrenamiento, es muy movilizador, este, porque es un entrenamiento muy sacrificado, y, y bueno, y los últimos kilómetros, que son los más difíciles, porque se dice que uno corre los primeros 30 kilómetros, con las piernas, y los últimos kilómetros, es con el corazón, porque realmente estás muy cansado, es ahí donde te vienen a la cabeza y al corazón, los afectos, este, y bueno, todo eso te moviliza hasta llegar a la meta, es muy interesante lo que sucede. ¿Y se puede disfrutar del paisaje, o eso como que no? Sí, 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 o sea, la gente que compite, obviamente que no, porque va muy concentrada, en el ritmo, en el mayor esfuerzo, en la exigencia. Para la gente común, como uno, que en realidad es eso lo que buscamos, disfrutar el trayecto, este, sí disfrutás, por supuesto que sí. ¿Tuviste alguna lesión que te alejó un poco de la actividad? Sí, mirá, yo creo que nosotros nos reímos porque todos los corredores vivimos hablando de lesiones, este, porque está, obviamente, siempre que estás en movimiento, siempre algo te duele, este, particularmente he tenido pocas lesiones importantes, pero sí me pasó el año pasado, este, que yo no, no hacía maratón desde, desde el 2019, antes de la pandemia, fue mi último maratón, y bueno, quieras que no, uno baja el nivel de entrenamiento, se para un poco, en fin, fue, fue bastante duro, y el año pasado quise, este, empecé a entrenar maratón, iba a ser Buenos Aires, y, bueno, y me lesioné y no, no pude participar. Entonces, bueno, este año justo viene la revancha, así que vamos a ver, después te cuento. Este, bueno, sin duda, uno a veces cuando va a hacer ejercicios, cualquier actividad, como que le, la pachorra, como que te atrapa en algún momento, ¿no? Te dice, la cabeza te dice, quédate, mirá qué lindo que está la estufita, la tele, mirá qué programa lindo que están dando, qué película, y para salir, para ir a entrenar, ¿qué es lo que te motiva? Bueno, por supuesto, por supuesto que te da pereza, por supuesto que hay veces que no tenés ganas, venís del trabajo y decís, yo me quedo acá, calentita, mirar la tele, y, bueno, en eso es súper importante, este, él pertenecer a un grupo, ¿está? Porque, este, el equipo te motiva muchísimo, te joroban, dale, no se nos da la gana, cómo vas a faltar, vení, porque eso es lo bueno, que en un grupo siempre hay alguien que tiene ganas cuando vos no tenés ganas, entonces te motiva, y vas, como que te obligás a ir, porque si no te van a embromar, de que no vas, de que faltaste, y después venís feliz, este, y bueno, y luego, cuando te anotás en una carrera, o como cuando ya te fijás en un objetivo, lo que te motiva es el susto, porque vos sabés que si no haces el entrenamiento vas a marchar, y la vas a pasar mal y vas a sufrir, entonces, bueno, una vez que te anotás en una carrera, ahí ya no hay retorno. No hay vuelta, ¿no? No hay vuelta atrás. Qué bueno. Bien, Eliana, estoy agradeciendo que hayas contado esto, que nos hayas hablado sobre esta actividad. Mira, me quedaba consultarte si sos la única de acá de Uruguay, o hay otros competidores de tu equipo, o de otros equipos que van a participar. Mirá, vos sabés que hace poco nos contactamos, aparentemente, porque de repente hay alguna otra persona y no estamos enterados, pero aparentemente seríamos cuatro mujeres, hay una chica, Verónica Mirazón, de Tacuarembó, que va por los 10 kilómetros, una amiga de acá de Montevideo, María José Lorenzo, va por 10 kilómetros también, y después Laura Barrios, de Maldonado, que va como yo, vamos por los 42 kilómetros. Así que somos cuatro mujeres que ya nos contactamos, a ver si por lo menos nos podemos sacar una foto juntas por allá. Qué bueno. Bien, Ileana, muchísimas gracias, lo mejor, y estaremos atentos a esas fotos, a ese video, capaz allá en Francia, cuando estés en París, para seguir tu actividad. Buena suerte en esta competencia. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, por llamarme, por interesarte, y bueno, muchísimas gracias por los buenos deseos, y bueno, y un poco transmitirle a la gente que el deporte es para todos, cada uno lo puede practicar a su nivel, y es bueno para la cabeza, para el físico, para todo. Bueno, un beso grande a todo el mundo, paso de los toros por ahí.